Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No sufriréis, no me llaméis, aunque me améis, delante de la gente soy conmigo, hoy te digo, qué castigo, qué doy, qué doy. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, y voy a cambiarte el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto de amor, secreto de amor, delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me améis, delante de la gente soy conmigo, hoy te digo, qué castigo, qué doy, qué doy, qué doy. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre, Pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, ay, es el secreto, eres secreto de amor, ay, que me tiene tan discreto, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Comunicación Subtitulado en Augusto